Imagínate que una negociación en realidad es como un juego de tenis. Básicamente tienes a dos personas con dos raquetas, por ejemplo, si fuera tenis, y una pelota. Y lo importante del manejo de objeciones es nuevamente ayudar al cliente con cualquier tipo de inquietud, pregunta que él tenga, inclusive una queja que él tenga, a fin de poder responder esta inquietud que él tiene de una manera bastante apropiada sin desenfocarnos del centro y el corazón de la razón por la que estamos reunidos, que es el cierre del negocio. Ahora, ¿qué es una objeción? Una objeción no es nada más y nada menos que un pero. El pero que pone el cliente para no comprar el producto. Nuevamente, el pero es la razón por la cual el cliente considera que a lo mejor pudiese ser un problema adquirir tu producto. Pero no es más. Es caro, déjame hablarlo, no lo necesito, no lo quiero, llámame después, déjame hablar con el contador, déjame hablar con la señora, ya lo tengo, es caro, etc. Todos esos son objeciones, son peros. Y estos peros los podemos agrupar en cinco categorías. Lo que yo llamo platnook. Porque son todas iguales. El cliente, ¿qué puede decir? No tengo plata, no tengo tiempo, no tengo la urgencia o no tengo la confianza en comprar el producto. Nuevamente, cinco razones por las cuales el cliente muy probablemente conversa contigo en cuanto a las razones para no comprar tu producto.